Lentes oscuros, viajes, ropa, muchas casas Quiero una vida como The Superstar Joker, Ballet, hasta un par de guardaespaldas Yo soy la nueva estrella que todos esperan Autógrafos por cientos yo tendré que dar Britney y Christina ahora tendrán que preocuparse ¿Por qué podrá quitarme las ganas que tengo yo de triunfar? Superstar, yo seré la nueva estrella Superstar, uh, 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 uh Superstar, todo el mundo me verá Superstar, y famosa yo seré ¿Cuántos galanes estarán haciendo fila? Para salir conmigo solos a cenar Miles de fans irán a todos mis conciertos Nadie podrá quitarme las ganas que tengo yo de triunfar Superstar, yo soy quien tú esperabas Superstar, uh, 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 uh Superstar, superestrella Superstar, superstar Mis sueños tengo Yo los puedo alcanzar Son ilusiones Que yo debo realizar Estoy aquí, el momento es para mí Nadie podrá quitarme las ganas que tengo yo de triunfar ¡Súperstar! Yo soy quien tú esperabas ¡Súperstar! ¡Súperstar! ¡Súperestrella! ¡Súperstar! Y famosa yo seré ¡Súperstar!